Bien, domingo 24 de mayo, 17 horas, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. ¿Y junto con? Bueno, la Orquesta de Música Popular Raíces con el Coro Polifónico Municipal. ¿Y cuál es la propuesta que están pensando para ese día? Bueno, compartir un concierto, siempre es bueno compartir música, por el hecho de conocer a otra gente, por el hecho de que te escucha otro público también, y que es lo que hace la música, estrechar lazos, ¿no? Estrechar lazos, eso es lo que quise decir. Y bueno, la Orquesta nace en el año 2007, y ya tiene esos niños, hoy son jóvenes que están multiplicando el proyecto, ya jóvenes de 20 años, así que tenemos dos orquestas, la de jóvenes y la de niños. Viene creciendo en los últimos años, vienen haciendo distintas actividades, distintos instrumentos, ¿cuál es la propuesta que en general trae Raíces, no? ¿Cuál fue la idea original? Bien, la idea originaria es hacer una orquesta donde dialoguen instrumentos criollos, autóctonos y de origen europeo, que es un poco lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Esta, como es, acuarela de razas o de poblaciones que están todos en un mismo sitio, que es el Gran Buenos Aires. ¿Y con respecto a grabación, disco? Grabación, bien, tocaste un punto justo. Nosotros el año pasado ganamos un subsidio por la CENAV, del Ministerio de Desarrollo Social, con el cual le estamos dando a los chicos un curso de grabación. Y obviamente que de ahí ellos mismos, los jóvenes, pretenden grabar su propio disco, con sus propias máquinas, ¿no? Así que bueno, eso está siendo los sábados, todos los sábados le estamos dando un curso a los jóvenes de grabación. Bien, con respecto a Raíces, dos cositas más, el, digo, ha crecido mucho en este tiempo, ¿no? Como orquesta, como grupo, ¿cómo lo sentís vos? Bien, mirá, el miércoles pasado tuvimos algo muy gratificante, que fue tocar en la Feria el Libro, pero no fue una tocada común, porque era, presentaban un libro, el Ministerio de Educación de la Nación presenta un libro con proyectos de arte, y en uno de esos libros está el Proyecto Raíces. En la presentación del libro había gente de todo el país, y bueno, cuando me llamaron para tocar, yo digo, para ir a presenciar, dije, nosotros queremos tocar. Y bueno, pudimos tocar tres temas en la presentación del libro, donde cuentan nuestro proyecto. Además de eso, Raíces tiene dos sedes, vos me decías lo que creció en estos últimos años, bueno, nació aquí, en el Conservatorio de Buenos Aires, y hoy tiene una sede en la Escuela Rural 5. Bueno, finalmente, y con respecto al conservatorio, ¿cómo va? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Sí, el conservatorio ahora funciona como fundación. La carrera de profesorado este año no la pudimos dar, pero bueno, funcionan talleres, y funciona como escuela de música, Escuela de Música de los Buenos Aires, con talleres y con la actividad principal, que es la Orquesta de Música Popular Raíces, y la construcción de nuestro auditorio. Bien, vienen trabajando mucho. Bueno, me alegro. Cualquiera que se quiera acercar, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? Para participar de alguna de las actividades. Bien, tenemos dos Facebook, uno que es Conservatorio, y el otro es Raíces Moreno. Después tenemos una página web de la fundación, www.fundacionbaires.com, y después el teléfono, 0237-4634287, siempre después de las 18 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!